Juan Ignacio, Juan Pablo, yo estaba convencido que hoy los medios de comunicación iban a dar una respuesta que tenemos que agradecer porque cumplir 70 años y que Laboratorio Sobejero pues abra sus puertas y celebre como vais a celebrar pues una jornada cargada de contenido creo que es una maravillosa noticia en relación a la que sin duda alguna es una de las empresas más vinculadas y más queridas por los leoneses en efecto Laboratorio Sobejero celebra su primer 70 cumpleaños desde el año 1948 y con una vinculación pues muy directa a León viene fabricando, viene produciendo, viene investigando, viene desarrollando productos veterinarios, productos farmacéuticos y es sin duda alguna una de las referencias que es uno de los puntales de un sector químico farmacéutico que es muy representativo y muy importante en León y por extensión en el conjunto de la comunidad siendo también una de las referencias más importantes en su trayectoria en las respuestas que ha venido a dando a determinados problemas gravísimos de salud animal de nuestra cabaña alimentaria en el conjunto de España y lo primero que hay que destacar es eso lo primero que hay que destacar es esa estrecha vinculación con León esa radicalidad en su compromiso con León estamos hablando de una empresa familiar hoy hay que acordarse del fundador de don Santos Obejero y hay que agradecer la continuidad de una familia que ya en tercera generación está asegurando, por cierto, en un mundo global, en un sector complicado en un sector muy globalizado, en un sector que está lleno de grandes compañías multinacionales la continuidad de una empresa muy nuestra, muy leonesa y muy castellana y leonesa por extensión yo eso es lo primero que quiero subrayar y lo primero que quiero agradecer por ende, el proyecto de laboratorio de Sobejero ha estado a lo largo de todos estos años también directamente vinculado con otro gran proyecto de León la Universidad de León no podemos olvidar que el fundador de esta empresa fue catedrático de la facultad de veterinaria que es, sin duda alguna, pues la más representativa sigue siendo lo de la Universidad de León y por lo tanto yo creo que el vínculo entre esta casa y la universidad se ha mantenido y desde luego la inmensa mayoría de sus trabajadores y sus técnicos pues son profesionales formados en las aulas de la Universidad de León y eso mismo nos lleva a lo que ha sido y es y sigue siendo especialmente en este sector pues una de las claves de su supervivencia y de su competitividad que es la apuesta permanente pues por la investigación la apuesta permanente por la innovación la apuesta permanente en definitiva pues por el desarrollo de un conjunto de actividades que además tienen pues una fase primera muy complicada, muy oscura en la que hay que hacer unas grandes inversiones y no hay unos primeros retornos en las producciones posteriores junto a ello yo quiero hoy subrayar otros dos factores que son también factores que marcan un balance de éxito de un grupo familiar como Laboratorios Ovejero esta es una empresa que empezó con poco más de seis personas hoy son casi 250 personas en todo el mundo y digo en todo el mundo porque otra de las características de este tiempo ha sido la internacionalización de la empresa de la misma manera que este sector es un sector muy globalizado un sector mundializado, un sector dominado por grandes compañías afortunadamente muchas de esas grandes compañías mundiales laboratorios tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista veterinario han venido a radicarse aquí a León estamos hablando de una compañía leonesa que también se ha internacionalizado y podemos seguir hablando como es lógico de esta planta en León pero también de su planta en Polonia y también de otra serie de oficinas técnicas en otros países especialmente en la América Latina grandes como México, como Argentina, como Perú y también en Filipinas piensen en otro dato de internacionalización que de las producciones aquí en León prácticamente el 75, el 80% se destina a la exportación y finalmente en lo práctico es que estamos hablando de las cosas de comer y nunca mejor dicho es que los productos de laboratorios ovejero los productos farmacéuticos los productos veterinarios se destinan nada más y nada menos que a asegurar la salud la sanidad alimentaria la salud pública a través de la sanidad animal y hemos visto en la trayectoria de estos 70 años como laboratorios ovejeros ha estado en la punta de lanza de la innovación en el conjunto del mundo en la respuesta a los problemas que esa salud animal iba demandando podemos hablar de la lengua azul podemos hablar de la brucelosis podemos hablar de la misomatosis podemos hablar de la peste porcina clásica podemos hablar de una forma mucho más moderna en los últimos años de esas respuestas que se centran en la llamada inmunología y que están determinando un uso cada vez menos masivo de los antibióticos en la solución de los problemas de la sanidad animal creo que es el balance de 70 años que merecen la pena creo que es el balance de 70 años por los cuales hoy debemos rodear a esta familia darles ánimos y expresarles fundamentalmente tres cosas en primer lugar el orgullo el orgullo que sentimos del esfuerzo realizado por ellos y por todos los trabajadores que a lo largo de estos 70 años han hecho realidad Laboratorios Ovejero el orgullo de una familia que no se ha resignado a momentos de dificultad y que hoy sigue aquí al pie del cañón ofreciendo empleo ofreciendo creación de riqueza ofreciendo en definitiva futuro en segundo lugar expresarles que la Junta de Castilla y León que siempre ha estado con este proyecto va a seguir estando con este proyecto ellos lo saben bien porque a lo largo de estos últimos años yo creo que hemos establecido y reforzado unos vínculos de colaboración que nos han permitido ayudarles en todas sus amplias necesidades hemos apoyado las nuevas inversiones que han realizado hemos buscado también fórmulas financieras en los momentos de dificultad material en el circulante en cosas que marcan el día a día de la necesidad financiera de una empresa como esta hemos apoyado y estamos en este momento haciéndolo en un plan estratégico de especialmente todo su despliegue y todas sus actividades en I más D Laboratorio Sobaijero está en este momento todavía ejecutando en el marco en la línea de la inmunología un plan estratégico donde hay unas aportaciones muy importantes de la Junta de Castilla y León hemos ido de la mano también en esa expansión internacional yo recuerdo querido José Ignacio tu grata presencia cuando Castilla y León se presentó en Varsovia justamente en el momento en que Polonia entraba en la Unión Económica Europea y ahí visteis un nicho de oportunidad que supisteis aprovechar estamos colaborando también a través del ITA y a través de otros instrumentos públicos de investigación en las líneas de cooperación y de transferencia hemos visto e impulsado con muy buenos ojos toda vuestra colaboración con la Universidad de León y por tanto toda esa colaboración yo hoy la quiero reiterar quiero decir que estamos muy orgullosos y que la vamos a mantener y finalmente una advertencia la apuesta estratégica de Castilla y León por la industria no se centra con ser muy importantes en sectores tan relevantes desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo como la agroindustria como la alimentación o como el automóvil también hay un sector vuelvo a repetir químico farmacéutico que precisamente encuentra en León su polo más significativo y más importante y yo creo que nuestros instrumentos de planificación en los que tenemos pactados en el diálogo social en los que también tenemos pactados políticamente la industria en este sector es una de las claves de la apuesta industrial de Castilla y León y por eso concluyendo reitero las gracias a la familia Ovejero y sobre todo deseo que estos sean los primeros 70 años y que alguien después de nosotros querido Juan Ignacio querido Juan Pablo pueda celebrar otros 70 años de servicio y de crecimiento a la empresa de León y a la empresa de Castilla y León que le hagan que le hagan a la empresa de Castilla y León de Castilla y León que le hagan a la empresa Copa y León de Castilla y León